¡Uy! ¡Sabroso! Caminando estaba por la calle de Chicago Me senté a tomar un trago Yo sentí los pies cansados Yo miré a mi lado Enseguida quedé hipnotizado Con los ojos que me habían mirado Cual si el mar se hubiera desbordado Y yo le dije Tú eres mi chica Mi chica no te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te ha fijado en mí Tú eres mi chica El chica no te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te ha fijado en mí Así Y vuelve Yo tomé su mano A primera vista enamorado Cuando vi la chica de Chicago Yo ya no sentí los pies cansados Y yo le dije Tú eres mi chica El chica no te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te ha fijado en mí Tú eres mi chica El chica no te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te ha fijado en mí Tú eres mi chica Tú eres mi chica Tú eres mi chica El chica no la vas a rosa Tú eres mi chica Caminando la vi Caminando la vi Tú eres mi chica El chica no la vas a rosa Tú eres mi chica Vaya mi pala seguro que sí Ay, se enamoró de mí Te enamoré de ti Tú eres mi chica El chica no la vas a rosa Tú eres mi chica Que la melodía de esta canción Es salida del corazón Tú eres mi chica El chica no la vas a rosa Tú eres mi chica Tú, tú, tú eres mi chica Ay, tú eres mi chica Tú eres mi chica El chica no la vas a rosa Tú eres mi chica Tú eres el sol que en primavera Alumbra a mi cabellera ¡Qué bonito! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias!